Oye Fusión, nuestro evento, 31 de Julio, el Cicenter, el espacio, tu tiempo, nuestra música, Oye Fusión, el universo lleno de estrellas, donde todo es posible, Oye Fusión, nuestro line-up, nuestro line-up, Mario Manfista, Joss Canela, Río Roma, Este Man, Oye Fusión, Faye, Alan Navarro, Caló, Angel 22, Freddy Leiva, By The Way, Oye Fusión, Alon, Magneto, Lazo, y más, y más, y más, mucho más, Oye Fusión, la fiesta de Oye para todas y todos los sentidos, Oye Fusión, 31 de Julio, Cicenter, accesos, soleno y 89.7, todo el pop, todo el tiempo, inicia la cuenta regresiva, Fusión, Fusión, Fusión.